¡Evergoa! ¿Qué canción se viene a continuación? Que hemos compartido, te lo dedicamos hasta el cielo, Michelle Eres un ángel y a toda tu linda familia Para nosotros no es muerto, estás acá siempre Ronald Espinosa, Juan Incil, Guille, Egasho, Somolito Casas Que la música siempre nos una y pues seamos hermanos siempre La vida es corta y hay que seguir adelante nosotros Michelle Calderón, hermana hasta el cielo Te lo dedicamos a esta canción Me marcharé Y para todo el Perú Y pronto con Casas Estudios Más primicias para todos ustedes Si no tengo tu cariño me siento morir Pero todo ha terminado Me tengo que ir Solo he venido a despedirme Y me marcharé Cuánto quisiera abrazarte y decirte que Te quiero Y me marcharé Y me marcharé Y me marcharé Y me marcharé Hoy me marcharé Hoy me marcharé Y me marcharé Nunca olvidaré Nunca olvidaré Los buenos tiempos de tu amor Siempre recordaré Siempre recordaré Y me marcharé 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 Y me marcharé